Representantes de universidades españolas y norteamericanas han participado en el sexto encuentro organizado por APUNE, la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España. La jornada ha sido acogida por primera vez por la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos muy orgullosos de que realmente hayan elegido a la Universidad Politécnica de Valencia para este sexto encuentro, básicamente porque estamos totalmente alineados con la necesidad de la internacionalización del alto nivel de inglés tanto en nuestras carreras universitarias como la necesidad de este idioma a todos los niveles, a nivel cultural, social y como oportunidad para mejorar la incorporación en el mercado laboral. El objetivo de la jornada es abrir un canal de diálogo entre las universidades españolas y estadounidenses para trabajar juntos en temas de movilidad e internacionalización. En esta edición se ha puesto sobre la mesa el nuevo perfil de estudiante que llega a España atraído por la oferta en inglés de los grados de las universidades españolas. Viene un perfil diferente lingüísticamente hablando puesto que no conocen la lengua, no la hablan, muchos de ellos ni siquiera cursan clases de español durante su estancia en la universidad española y nos enfrentamos con un reto y es el reto de integrarlos integrarlos en la cultura, integrarlos en la sociedad porque no hablan la lengua. Se integran académicamente hablando porque el aula es un espacio familiar puesto que se imparte la materia en inglés pero la pregunta es ¿qué ocurre después? España es el tercer país preferido por los estudiantes estadounidenses para realizar sus estudios, hasta 10.000 vienen cada año para participar en los programas que integran la asociación APUNE. Este siglo es un siglo en realidad multinacional, no internacional, sino multinacional. Los estudiantes tienen que tener en sus mentes las oportunidades en otros países, las oportunidades por ellos y por los otros de cambiar ideas, de compartir sus empresas y sus trabajos. La jornada ha contado con la participación entre otros del Instituto Cervantes, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y el Berklee College of Music.